... Profesor Manuel Facencia, profesor, un partido bastante difícil. Sí, difícil. Yaracuyano es un equipo difícil porque viene trabajando hace mucho tiempo con los mismos jugadores, con el mismo técnico, con el mismo sistema. Y nosotros lo advertíamos así, más difícil todavía cuando tuvimos que prescindir de hombres tan importantes como Félix Cáceres, como Diomar Díaz y como Di Julio que se nos enfermó anoche y no pudo, tuvo que salir de la convocatoria hoy. Y era un partido cuesta arriba, era un partido cuesta arriba que sabíamos que el rival no venía a proponer ataque pero venía a defender con orden y así lo hizo. Más allá después del primer tiempo, sabiendo que ellos contaban con 10 personas, con 10 jugadores y la doble línea de 4 que se sabía que iba a imponer yaracuyanos. Sí, lo sabíamos eso, por eso corrimos todos los riesgos. Sacamos a un hombre de atrás y jugamos con 3 en el fondo, con 3 en el medio y con 5 arriba, con 4 arriba y eso era lo que buscábamos, que el equipo teníamos que romper de alguna manera el sistema defensivo de ellos y lo logramos, lo logramos en la oportunidad del gol y en dos oportunidades más que llegamos con claridad bajo los palos. Ahora se vienen dos semanas del parón futbolístico y el próximo partido es contra Caracas Fútbol Club. Sí, ahora hay que disfrutar los partidos de la Binotinto y hay que trabajar para el próximo partido, es otra historia. Hablando de la Binotinto, ¿qué análisis tiene usted, se merece usted para el partido en Colombia? Dos análisis tengo, uno es del corazón y otro es de la razón. El del corazón es que ojalá se repita lo de años atrás que ganemos en Barranquilla y la razón es que es un partido bravo, es un partido cuesta arriba porque ya ellos están advertidos de lo que Venezuela es capaz. No tengo duda de lo que va a pasar en Pueblo Nuevo, con toda seguridad va a ganar Venezuela y va a ganar cómodo, pero va a ser difícil el partido en Barranquilla. ¿Qué opina se merece usted de la convocatoria de Faria con los juveniles para practicar con la selección mayor? Yo creo que lo está haciendo bien César, en todos los aspectos. Eso estimula a los jugadores, son jugadores juveniles que están jugando en primera división, eso les da un plus de confianza, de crecimiento y me parece que es una muy buena decisión de César. Gracias profesor. Ustedes, gracias a ustedes. Un partido bastante complicado. Sí, sabíamos que era bastante difícil, lo habíamos visto, nos había complicado ya en ocasiones anteriores, fue el equipo que nos dio fuera en la Copa y bueno, nada, sabíamos la responsabilidad del compromiso y creo que estuvimos a la altura. Bastante complicado de hacer dos líneas de cuatro, que no hayan ni por las bandas, ni por el centro, equipo bien parado y más a sabiendas de que tenían un jugador menos. Sí, un equipo que vino a pararse, le votaron un jugador temprano, se paró bien atrás, cerraba entre líneas, tenía buena cobertura y bueno, nos complicó un poco, pero nosotros, a pesar de que a ellos le votaron el jugador, tenían un jugador menos, nosotros siempre estuvimos dándole vuelta a la pelota, buscando los espacios y bueno, al final se nos dio. Se viene ahora el parón de dos semanas por los partidos de la selección y el próximo partido del Deportivo Petales frente a Caracas Fútbol Club. No, bueno, nosotros estamos pensando lo que sea en esta semana que creo que vamos a hacer un trabajo fuerte, pensaremos en eso y después pensaremos en el próximo partido. Tiene el partido de la selección, ¿qué opinión tienes con respecto al partido en Colombia? No, de verdad que le doy mi más sincero apoyo y fuerza a la selección, creo que estamos en un buen momento y de verdad que sí los apoyo muchísimo y deseo que les vaya muy muy bien contra el partido de Colombia. Cambiando de tema, la mentalidad de los muchachos en el Camerino, ya limaron a Pérez a dos partidos consecutivos sumando victorias. No vale, siempre hemos estado tranquilos, eso que sucedió son las ganas de ganar, yo creo que si no pasan esas cosas un Camerino, el equipo es vacío, no tiene sentimientos, las cosas que pasan es porque nosotros queremos mejorar y queremos estar siempre arriba de la tabla y sin embargo no nos afectó, estamos trabajando de igual manera, estamos contentos y nada, pasando la página domingo a domingo y pensando lo que se nos viene la siguiente semana. Bastante curioso la dupleta delantero al lado de Cleo de García, los dos jugadores de la Guaira. Sí, bueno, contento, él tuvo una oportunidad, no se le dio, pero yo creo que es un delantero que tiene bastante potencia y bastante calidad para estar en primero. Gracias Richard. Gracias a usted. Vamos con Andrés, Andrés, un partido bastante complicado. Bueno, sí, primero que todo darle las gracias a Dios porque nos permite hacer lo que nos gusta. Bueno, un partido complicado desde el comienzo, contamos con la expulsión del jugador de ellos y bueno, ahí se abrió un poquito el juego y gracias a Dios mi compañero Javier consiguió el gol. Y a la Cuyano que cortó los circuitos del ataque deportivo Petare y al contragolpe los inquietaron. Sí, tienen buenos jugadores allá atrás, el segundo tiempo más que todo se metieron atrás, gracias a Dios que contamos con el factor de la pelota parada y bueno, fue fundamental para desequilibrar este partido. Ahora viene el parón por la selección nacional, el próximo partido contra Caracas Fútbol Club, un partido crucial. Bueno, sí, son nuevos partidos que te inspiran, es una, unos recuerdos, una cosa inmensa pues, no sé explicar, son nuevos partidos que todos los quieren jugar y bueno, para eso trabajamos día a día y Dios quiera que también podamos sacar esos tres puntos para seguir ascendiendo en la tabla. ¿Qué le planteó el profesor Manuel Plasencia al final del primer tiempo? Bueno, los primeros 15 minutos del partido seguía así, hacíamos el cambio del juvenil y jugábamos con línea atrás y bueno, eso se hizo y bueno, ahí se libró el partido. ¿Disiparon ya los problemas internos que tenían, supuestamente se decía que tenían en el camerino? Bueno, no más que todo, fueron inconvenientes pues, que siguieron ahí, salimos calientes del partido, nos empataron a última hora y bueno, y esto está sanado, gracias a Dios que llevamos dos partidos seguidos y bueno, estamos cosechando triunfos y los puntos para, para seguir ahí peleando. ¿Tu análisis personal de los partidos que se le vienen a la selección? Bueno, son partidos que, que te dan para ponerte ahí adelante, son seis puntos debido a muerte, Dios quiera que se pueda sumar afuera y en San Cristóbal conseguir también los tres puntos. Gracias Andrés. Ok, tal. Nos encontramos con Javier González, goleador el día de hoy. Javier, unas palabras, ¿qué sentiste tu primer gol? Bueno, contento. Creo que, además del gol, creo que la victoria era importante. Queríamos darle una victoria a la gente en casa y se consiguió un partido sufrido, un partido difícil, pero se logró el objetivo. Un partido tan complicado que no sabían en momentos cómo cortar los circuitos de la doble línea de cuatro que puso el Ayacuyano atrás. Sí, Ayacuyano es un gran equipo. No era ningún misterio, sabemos que se venía a parar bien. Nos pasó el año pasado en presura americana y es un gran equipo. Creo que gracias a Dios se dio la victoria y ahorita se sigue trabajando. ¿Las palabras del profesor al final del primer tiempo en el camerino? Nos pide actitud, actitud. Creo que se ha venido jugando bien en todos los partidos y nos ha faltado esa actitud, esa concentración que hoy fue clave. ¿Háblanos del gol? Bueno, una gran pelota de Ricky. Por algún motivo sabía que iba a pasar y gracias a Dios la pude conectar bien de cabeza. Ahora viene el parón futbolístico y viene un partido contra Caracas, Fútbol Club. Sí, bueno, un partido difícil. De aquí adelante quedan puras finales. Creo que este tiempo es bueno para recuperar jugadores que tenemos lesionados, jugadores importantes como Félix, como Diomar, para ponernos al tono en lo físico y ya pensando en Caracas. ¿Limadas las asperezas en el camerino? Claro que sí, el grupo está más unido que nunca. Son pequeñas discusiones que pasan en todos lados y ya pasó. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.